TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de Noticias Televisentro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Telenoticias Matutino. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Los saludamos, pues, en el inicio de esta semana, prácticamente en el segundo día de la semana, porque la semana inició justamente el día de ayer domingo, un día que, pues, no deja muy buenas noticias, sobre todo para aquellos que son amantes del fútbol, habida cuenta de que México se despachó con tres goles ayer en el Estadio Azteca en contra de la selección de Honduras. Una selección de dibujada, una selección que no juega nada, una selección que, pues, por esas cosas de la vida, solo se trajo tres goles ayer del Azteca porque pudieron ser más, o ser el doble o mucho más. Pero, bueno, el próximo miércoles, en el Estadio Olímpico, Honduras recibe a la selección más débil, por lo menos en lo que refleja el puntaje de esta competencia, a Jamaica. Habrá que ver qué es lo que pasa con ese partido. Y los hondureños se despiertan en esta oportunidad con, pues, una noticia que no es nada agradable para el bolsillo de la gran mayoría, se tiene que ver con el incremento al precio de los carburantes. Está dicho, está hecho, de que Honduras no produce petróleo, en tanto, en el precio del crudo en el mercado internacional vaya hacia la alza, tendremos esas noticias. Todas esas informaciones las tenemos para compartirlas con ustedes esta mañana y muchas más aquí en este espacio de TN5 Matutino. De inicio, como lo hacemos todas las mañanas, como iniciamos todas las mañanas, informándoles primero a ustedes ya con lo que ha pasado en el centro, en el norte y en el litoral atlántico. Ya miramos las tres ventanas ahí de nuestros compañeros Carlos Llanes, Orly Martínez y Nahum Monge desde la Ceiba. Carlos Martínez desde la Ceiba, Carlos Llanes en Tegucigalpa. Carlos, cuéntenos qué ha pasado en este regreso de los veraniantes, los pocos que salieron porque entendemos no son muchos los que se fueron de sus casas a hacer turismo o a otras actividades en esta semana. Adelante. ¿Qué tal, Ulises? Muy buenos días a todos. Ya listos con el resumen de la patrulla TN5 de la capital, el cual pues lo hemos hecho dándole cobertura únicamente a la morgue porque fue desbordante la cantidad de ingresos a estas instalaciones. Fueron 28 solos durante el fin de semana, 16 durante el día domingo e inclusive a esta hora de la mañana no han retornado los equipos forenses desde el sector de Retoca porque han levantado dos cuerpos de hombres que se mataron en un pleito entre bolos con machete. Veamos los detalles. Un fin de semana como pocos ha experimentado el personal forense de la morgue del Ministerio Público pues fueron un total de 28 los ingresos de cuerpos con tipo de muerte violenta los reportados durante ese tiempo con procedencia de la capital y regionales. Entre las más recientes informamos sobre una mujer de 53 años que además de haber sido muerta con arma blanca también fue abusada sexualmente. El hecho ocurrió en la colonia Sagastume dentro de la humilde casa de la obra oxisa identificada como Rosa Lidia Avilés Licona. El hecho habría ocurrido la noche del sábado pero fue hasta ayer que el cuerpo de la desafortunada señora fue encontrado y sobre él o los hechores tanto familiares como vecinos tienen sospechas de quien se trata. Y en la colonia La Travesía un taxista fue asesinado a balazos luego de ser víctima de una trampa. Este fue identificado como Darwin José Requeno Elvir a quien sicario llamaron por teléfono y pidieron una carrera para lo cual se trasladaría hasta la colonia La Travesía y cuando los sujetos lo abordaron bajo amenazas le dijeron que se moviera hacia una calle solitaria donde le dispararon hasta matarlo en el acto. Y muy cerca en la colonia La Sosa y casi simultáneamente otro hombre fue acribillado a balazos. Este fue identificado como Miguel Alvarado Ramos de quien no se manejan hipótesis sobre su muerte solo se detalló que le dispararon mientras caminaba por ese lugar. Y desde el paraíso ingresaron los restos de un hombre que murió en medio de un pleito entre personas ebrias que tomaban en una cantina. Este fue identificado como Jonathan Isaac Sánchez y de ese mismo hecho otra persona resultó herida y es atendida en un hospital de la zona. Y desde Marcalá La Paz ingresó el cadáver de un hombre de oficio soldador que fue acribillado a balazos en un taller de hojalatería de su propiedad. El hecho fue presenciado por sus hijos menores de edad quienes no pudieron hacer nada más que ver cómo los sicarios que en una motocicleta llegaron dispararon en reiteradas ocasiones contra Jairo Díaz Zelaya de 29 años. Y entre los tantos retiros de la morgue se efectuó esta madrugada el de un enfermero que laboraba en el Seguro Social y que fue encontrado ya muerto en su casa de la colonia Ato de Enmedio. El cuerpo no presentaba indicios de una muerte violenta por lo que se maneja como natural y al indagar las autoridades a su familia amigos y compañeros de trabajo estos sospechan que la muerte del enfermero de nombre Leonardo José Guevara Osorio habría sido causada por el excesivo consumo de bebidas energizantes porque tomaba varias durante el día para soportar los pesados turnos laborales pues también trabajaba en el hospital militar aseguraron los entrevistados. Bueno es un trabajo arduo el que tienen en la morgue porque inclusive el cuerpo de esta mujer que fue abusada sexualmente después de asesinada todavía hace unas horas pues estaba su cuerpo en la colonia Sagastume porque no se daban abasto los equipos de levantamiento para darle cobertura a todos los reportes que se habían hecho en las últimas horas aquí en Francisco Morazán Ulises ¿cuál fue con usted? Bueno gracias a Carlos Llanes 28 muertos y la mayoría de manera violenta vean ustedes el país o lo que se ha convertido nuestra sociedad hondureña es impresionante este número de 28 muertes 28 ingresos a la morgue judicial capitalina en dos días y en San Pedro la historia no ha sido diferente prácticamente están hablando de que en cuatro horas creo que se reporta en una hora se reportan cuatro muertes y las cuatro muertes violentas sacudido el país sin lugar a dudas por la ola de violencia y delincuencia pero más por la violencia que estremece a la sociedad hondureña Orly Martínez desde la zona norte los hechos que se han suscitado sobre todo en el campo policial en las últimas olas de la noche de ayer y el inicio de esta madrugada adelante ¿Qué tal? Buenos días Ulises gusto saludarle a usted y a todo el amable auditorio de TR5 Matutino somos primeros con la noticia en efecto varios hechos violentos se registraron durante este fin de semana y anoche pues no fue la excepción en el municipio de La Lima lamentablemente falleció un taxista que aparentemente se encontraba en el lugar equivocado y fue prácticamente asesinado por un sujeto que llegó y que por equivocación aparentemente pues le disparó esto y más a continuación en voz de nuestro compañero Cristian Baide Iniciamos la patrulla TN5 desde el Valle de Sula con los siguientes hechos ocurridos entre anoche y esta madrugada como la muerte violenta de un joven de 24 años de edad identificado por sus familiares como Luis Javier Ocampo quien laboraba como operario en una fábrica del sector Río Nance de Choloma Cortés y que en la misma zona fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta en unos solares baldíos atrás del parque industrial Ocampo se dirigía hacia su vivienda en su moto cuando fue ultimado con arma de fuego otra persona fue asesinada anoche en la colonia La Mesa de la Lima Cortés se trata de un ciudadano que obedecía al nombre de Noé Cerón popularmente conocido como Piolín el hecho ocurrió en uno de los pasajes de la colonia antes mencionada y hasta el momento del levantamiento de ley se desconocía el motivo por el cual lo ultimaron también el cuerpo de un hombre que en vida respondía al nombre de Juan Caballero fue ingresado en la morgue del Ministerio Público San Pedrano procedente de Omoa Cortés ya que anoche sufrió un accidente vial en la comunidad de Santa Isabel sector Cuyamel cuando se transportaba en una motocicleta acompañado de su hijo y los envistiera un vehículo Caballero falleció en el instante mientras que su heredero fue trasladado hasta el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula con un estado delicado de salud en otro hecho el conductor de una camioneta en su puesto estado de ebriedad fue el responsable de un accidente en la 27 calle de la colonia Valle de Sula de la capital industrial en el percance se reportaron solamente daños materiales entre vehículos el que él conducía y otros dos que estaban estacionados en la acera de la misma cuadra mientras que el cuerpo de bomberos de Choloma Cortés atendió un incendio estructural de pequeñas proporciones en la residencial Quinta San Miguel de acuerdo al informe preliminar una falla eléctrica habría generado un cortocircuito y posteriormente el siniestro que acabó con una pequeña oficina no hubo personas lesionadas en el incidente y al filo de la medianoche un incendio forestal se produjo en un cerro de la colonia 19 de septiembre también de Choloma Cortés en el que el cuerpo de bomberos de ese municipio tuvo dificultades para atender la emergencia por el difícil acceso a la zona según testigos no es la primera vez que ese sitio toma fuego pues se cree que estos incendios han sido provocados por mano criminal bien Ulises lo más destacado que fue cubierto anoche y esta madrugada a través de la patrulla TN5 con nuestro compañero Cristian Baide usted continúa informando en el set principal de TN5 somos primeros con la noticia bueno gracias a Orlin Martínez y a Cristian Baide que ha preparado esta pieza informativa acerca de los hechos que se han solicitado en la zona norte del país en la ceiba en el litoral atlántico Naúm Monge Naúm Monge cuéntenos cómo estuvo el feriado morazánico y las incidencias que se desprenden del mismo adelante muchas gracias buen día Ulises televidente TN5 matutino en el litoral caribe hondureño y específicamente en la ciudad puerto de la ceiba se desarrollaron las actividades sin incidencias no obstante en el municipio del porvenir donde la noche de ahí se reportó un hecho lamentable pero conozcamos el resumen de lo que ocurrió en la ceiba en los municipios aledaños comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras y los municipios aledaños mediante operativos realizados por parte de las autoridades de la dirección de lucha contra el narcotráfico junto a la dirección policial de investigación capturaron a una persona en el municipio de Zabacolono y se trata de un ayudante de albañil de 34 años de edad originario de la aldea Echote o dirección del municipio antemencionado a quien se le encontraron varios envoltorios plásticos con supuesta cocaína asimismo en esta ciudad puerto de la ceiba las autoridades del audén número uno durante este fin de semana no reportaron incidencia delictiva no obstante se realizaron diferentes patrullajes y saturaciones en lugares aledaños a distintos puntos correspondientes al litoral caribe hondureño casi al cierre del feriado morazánico varios turistas disfrutaron de los parajes que ofrece la ciudad de la ceiba en hora nocturna así como el paseo de los ceibeños y el malecón turístico asimismo el día de ayer domingo en hora de la noche mayormente los visitantes de lugares cercanos iniciaron a salir de la novia de honduras hacia sus destinos para poder iniciar labores en este inicio de semana hasta aquí la patrulla TN5 gracias por su sintonía las autoridades policiales en la ciudad puerto de la ceiba ulises televidentes no reportaron incidencias durante todo el feriado morazánico no así la noche de ayer en un establecimiento de bebidas alcohólicas en el municipio del porvenir atlántida en uno de los complejos turísticos cercanos a esa localidad se dio un hecho violento donde individuos fuertemente armados al calor de los tragos iniciaron una discusión posteriormente resultó una persona sin vida que preliminarmente fue identificada como Darwin Cerritos quien recibió varios impactos de bala las autoridades de la dirección policial de investigación investigan este crimen que se suscitó a la orilla de la playa del municipio vecino de esta ciudad puerto de la ceiba el porvenir posteriormente no se habían reportado ninguna incidencia en los distintos sectores del litoral caribe pero esto viene ya pues a dañar todas las actividades positivas que se han desarrollado en las últimas horas lo que podemos informar desde la ceiba regreso nuevamente a Tegucigalpa buen día gracias a no monje le recordamos al retorno nosotros le estaremos informando acerca de el incremento de los carburantes que vienen de la mano de protestas que han anunciado los taxis a los conductores de taxi en la capital y entendemos que en todo el país no le cambie ya volvemos estás viendo TN 5 matutino gracias Orly Martínez en este momento ya hay reclamos y protestas puntuales acerca de varios temas entre ellos lo que han aprobado en medio de la opacidad más que de la oscuridad de la noche los diputados del congreso nacional precisamente el viernes anterior antes de irse de feriado borazánico y del partido Honduras México Orly adelante le escuchamos muy buenos días muy buenos días Ulises Aguirre en efecto nos encontramos en las instalaciones de la confederación nacional de federaciones patronales de Honduras a esta hora de la mañana pues se han reunido un grupo de ciudadanos y a través del representante de la CONAFED don Marco Antonio Badaí se está leyendo un comunicado que es dirigido directamente a las autoridades de gobernación y justicia y también a los representantes del congreso nacional de la república por la aprobación de estas medidas o recriminación en contra de las protestas pero en este momento pues vamos a tratar de interrumpir el comunicado que está leyendo el señor Marco Antonio Badaí para que nos pueda explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo bueno vamos a escuchar brevemente este discurso que está ofreciendo en este momento con la finalidad de darle presión a cientos de miles de familias que aún no tienen claridad en su legalización de tierra de Honduras tercero se premia a los políticos que no han rendido cuenta en tiempo informa para la prevención y utilización de fondos para financiar sus campañas políticas cuarto se endurece la ley de secretos bancarios para favorecer a los corruptos que se han enriquecido con fondos públicos los pandoros y otros quinto se reforma la ley de activos beneficiando a los corruptos sexto se autoriza la intervención vía administración para después proceder al congelamiento de fondos a las instituciones sociales civiles utilizando el PEP personal expuesto políticamente para que estas no sigan investigando a través de autoridades sociales la corrupción de funcionarios públicos séptimo las comunidades rurales e indígenas podrán ser despojadas de sus tierras sin ningún tipo de derecho y reclamo octavo se exonera por 15 años el pago de impuestos a las sedes por eso estas preguntas son válidas señores del gobierno ¿por qué nos odian tanto? ¿qué pretenden provocar con estas medidas de impopularidad? ¿hasta dónde van a llegar con tanto abuso hacia la población? ¡paren ya! este pueblo es tolerante pero no es tonto la CONAFEP está alerta en alerta máxima y acompañaremos todos los llamados y acciones que ejecuten las diferentes organizaciones fraternas en contra de estas leyes impopulares que aprobaron diputados nacionalistas y liberales y justamente con las organizaciones misquitas también procederemos a demandar al ministro de gobernación Leónel Ayana bueno es parte de este pronunciamiento que está ofreciendo el representante de la CONAFED donde se han reunido no menos de 400 personas a esta hora de la mañana para pronunciarse en contra de esta medida en contra de esta medida en contra de esta medida impopular según lo que ha manifestado don Marco Antonio bueno este pronunciamiento es en contra de las medidas que se han aprobado en el Congreso Nacional claro ha sido asesinado el pueblo con estas punyaladas que le han dado estos mediocres congresistas que más bien han venido a cercenar al pueblo un pueblo indignado no se trata aquí de partidos políticos ni de liberales ni nacionales todos están encachimbados y le puedo decir que el pueblo va a asumir acciones de inmediata y está esperando que tanto los religiosos que tanto las otras organizaciones hagan su llamado y nosotros vamos a acompañar porque no vamos a aceptar estas imposiciones negativas lesivas que le han dado a este pobre pueblo ¿Ustedes están preguntando sobre todo a las medidas que se han adoptado en contra de las protestas? En contra de las protestas compañeros han adulterado estos son adulterios a lo que es las reformas de ese código maldito penal que induce a que el pueblo ya no pueda estar dando fianza ni dándoles facilidades de libertad sino que ya los mandan presos porque están peleando el derecho de su tierra eso y porque verdaderamente están condonando están exonerando muchas empresas especialmente las sedes dándoles esa facilidad de 15 años todo esto todo esto va en deprimencia del interés y el derecho del pueblo Muchísimas gracias Marco Antonio Baday representante de la Confederación Nacional de Patronatos de Honduras Luis Sanzaguirre lo que le puedo informar a esta hora desde la ciudad de San Pedro Sula Bueno, gracias gracias a Orlin Martínez bien temprano las protestas en la zona norte del país y era de esperarse que se iban a dar estos reclamos y que también van a haber reclamos hicimos nosotros reclamos modestos en el resto del país y en estos días porque la verdad es que ya la nación está en modo electoral ya todo el mundo anda en sus actividades políticas los políticos sectarios caciquistas y electoreros andan metidos en su afán de ganar uno la presidencia de la república otros los curules en el Congreso Nacional y los otros las corporaciones municipales pero aún así vean ustedes un lunes después de un feriado morazánico está este reclamo puntual para hacer las 6 con 12 minutos en este momento vean es un reclamo con mucha poder de convocatoria ayer domingo el señor Baday los convocó y ahí tienen ustedes los primeros reclamos por las medidas que tomaron el día el viernes de la semana anterior en el Congreso Nacional pasando a otros temas Ormar Valenzuela nos dice que según los miembros de la industria musical él es Leo Ordoñez pues el haber quitado suspendido el toque de queda pues ya les empieza a dejar algunos beneficios y empieza como a alegrarse a dinamizarse esta actividad que era una de las más sacrificadas sobre todo los que se dedican a esto de la música Omar Valenzuela adelante le escuchamos buenos días Ulises Aguirre un gusto saludarle desde la ciudad de Cicuetepec que sumó primero con la noticia así como usted pues en este caso que lo señalaba Leo Ordoñez miembro de la industria musical así como todos los músicos así como en el norte del país están añorando que se suspende el toque de queda para poder comenzar a trabajar escuchemos a Leo Ordoñez Sí, estamos muy alegres nosotros lo que es la parte musical pues obviamente estamos muy contentos de esta apertura ya que pasamos mucho tiempo sin poder brindar nuestros servicios y tratando de reinventarnos logramos subsistir durante la pandemia pues obviamente seguimos con esta pandemia pero estamos contentos porque pues poco a poco vamos a ir activando nuestra economía en el gremio musical dígense por ejemplo nosotros que realizamos bares, restaurantes en las noches la gente que cuida los vehículos los que venden chicles cigarros bueno imagínense toda esa gente es una gran gama de personas que depende de la vida nocturna y pues definitivamente esto viene a ayudar a la economía para ellos definitivamente que sí por cierto teníamos un evento en cierto lugar y el día que estábamos que estábamos nosotros tocando ahí era hasta las 10 de la noche pero ese mismo día lo activaron y no nos dimos cuenta y de repente la persona que nos había contratado quería que estuviéramos cantando más pero ya estaba programado por el toque que queda definitivamente eso nos abre las puertas a nosotros para seguir trabajando fuerte bueno escucharon ustedes en este caso a Leor Doñez que sin hogar a duda se ven muy contentos de que esto pudiera darse de que pudiera continuar la suspensión del toque de queda y es que la ciudad de Siguatepeque este fin de semana se vio mucha actividad nocturna debido al paseo de las flores que recibió una muy buena cantidad de turistas catalogado como todo un éxito con un derrame económico bastante considerable vuelvo con usted Ulises Aguirre somos como siempre primeros con la noticia bueno gracias a Omar Valenzuela desde el sector del antiplano de Siguatepeque al fondo miraban ustedes la imagen del agradable clima que en este momento pues tienen los de ese sector ahí ven la imagen ustedes al fondo como está nublado como está nublado en la capital en la capital amaneció totalmente despejado pero vean ustedes que agradable clima se observa en este lugar ahora vamos a conocer con Tony Munguilla que ha pasado o que está pasando en el hospital escuela donde después de un largo feriado morazánico largo para los empleados públicos y bueno a la mitad para los empleados del sector privado pues que es lo que pasa donde se concentra la mayor actividad de reclamo de asistencia médica y de medicinas en el principal centro asistencial del país Tony Munguilla adelante le escuchamos las consecuencias precisamente de este feriado morazánico estos son estas son Ulises mire yo le muestro la gran cantidad de personas porque hoy se reanudan las citas aquí en el hospital escuela en el principal centro hospitalario del país desde las 4 desde las 3 de la mañana vean ustedes esta gran cantidad de personas haciendo fila bueno aquí 200 personas son muy poquitas le diré porque esta fila le da vuelta a todo el hospital escuela mire ustedes es una gran cantidad no solo de capitalinos sino de personas que vienen desde el interior del país porque hoy se reanudan las citas médicas en el hospital escuela es una gran cantidad de ciudadanos esto se tiene que mejorar en el sistema de salud porque verdaderamente no se tienen que ir todos no se tienen que ir todos de vacaciones la verdad porque mire esto es lo que está provocando la reanudación de las citas médicas en el principal centro asistencial de la capital del país caballero desde que hora está haciendo fila aquí de las 6 y bueno es una gran cantidad le da vuelta a todo el hospital escuela si cual es la sugerencia que usted le piden a la secretaria de salud al hospital escuela que cubran los feriados con más personal con más personal verdad así es bueno vamos a seguir conversando con otros ciudadanos madre buenos días una gran cantidad de fila bastante grande y lo peor que tenemos cita a las 6 de la mañana y vamos a ir llegando a las 7 y allá nos dicen que porque tan tarde y es por esto que no llegamos al momento allá a entregar el carnet esto es una cita médica una cita médica donde me llamaron que viniera a cubrir cita si por eso estoy acá caballero que sugiere usted a los hospitales para que no haya esto yo creo que hay más orden porque a veces ahorita fue por el feriado que esté esta gran cola porque ya ratos está esta cola y no se mueve muy rápido y que sean más rápidos en la entrada también eso es lo que podría decir bueno muchísimas gracias bueno esta es la gran fila le vamos a mostrar porque esta fila va a dar hasta allá donde les decía yo hasta la emergencia del hospital de escuela vamos a mostrar todo lo que hemos recorrido miren 200 personas como les decía usted son muy poquitas creo las que están haciendo gran fila a esta hora de la mañana muchas personas han venido desde las 4 o 5 de la mañana a hacer esta fila porque aquí se reanudan las citas hoy lunes después de este feriado morazánica con estas imágenes Ulises yo regreso con usted buenos días bueno ahí ven ustedes las imágenes de lo que está pasando en este momento en el principal centro asistencial del país el hospital escuela cantidad de personas vean la fila de ustedes en reclamo y asistencia médica no cabe duda de que nuestro país es un país enfermo enfermo por la escasa cobertura de seguridad social que tiene la nación personas buscando la asistencia pública porque en el feriado morazánico se cancelaron las citas cuantas personas de estas se van a regresar sin que les hayan dado una respuesta sin que las haya visto un médico sin que les hayan dado la medicina pero como también se suspendieron las jornadas de vacunación que en algunos casos se trasladaron a los centros turísticos y a los ejes carreteros nosotros aquí les presentamos ahí lo ven ustedes ya para que se informen muy temprano como están los programas de vacunación para en la séptima campaña de vacunación del distrito central aquí nos dice que los horarios son de lunes a sábado se reinician hoy estamos hablando del distrito central de las 7 a las 2 de la tarde en el instituto Jesús Aguilar Paz solo se vacunará el 11 de octubre y en la escuela Monseñor Fiallos del 12 al 16 de octubre pero las que tienen habilitadas ya precisamente el día de hoy de manera permanente es de manera vehicular se estará inoculando en el polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el campo de Parada Marte y de manera peatonal ahí usted alcanza para no leer todas las colonias usted las puede leer ahí le decía el polideportivo de la Universidad Instituto Jesús Aguilar Técnico Luis Bográn Central Vicente Cáceres Universidad Católica Biolímpica prácticamente todos los centros de vacunación que han estado habilitados usted los está pues apreciando en la imagen y puede tener mejor una mejor lectura y un mejor conocimiento ahí les agradezco a la producción porque les ha mejorado la forma de o que se puedan informar acerca de cuáles son los lugares donde usted vive cerca donde usted tiene más a la mano para que se puedan ir a vacunar los requerimientos que están hablando para los jóvenes mayores de 12 años la partida de nacimiento y acompañado de un adulto las embarazadas carnet perinatal de la también el carnet de la primera dosis la tarjeta de identidad de la segunda dosis el carnet de vacunación y tarjeta de identidad así es que están informados están informados vamos a la pausa comercial ya volvemos con más noticias aquí en TN5 Matutí bueno nos contactamos de inmediato con Carlos Llanes que ya tiene pues la primera reacción acerca de esta protesta que se ha anunciado para el día de hoy de los conductores de taxis propietarios y conductores de taxis por el alce en el precio de los carburantes Carlos Llanes cuéntenos bueno Luises ya comienzan a manifestarse sectores de transporte respecto al alce en el precio de los combustibles porque debido a ese aumento o a esa escalada de aumento que se ha reportado en los últimos tiempos pues ya ha dejado de ser rentable este rubro porque más bien están perdiendo se encuentra conmigo don Pablo Santos quien es dirigente del AITER que es una de las asociaciones de taxistas en Honduras y ellos tienen pues una forma de protestar a partir de este día ¿de qué se trata don Pablo? muy buenos días sí, muy buenos días a toda la audiencia de TN5 la verdad las cosas que sí nos ven bien afectados a que cada día va en alza el combustible el gobierno tiene que buscar la manera de cómo parar esta alza y hacer las rebajas correspondientes ¿verdad? porque nosotros les vamos a hablar por el sector de nosotros cada compañero está dejando de llevar un promedio de 150 lempiras diarios a su casa y los propietarios también porque la canasta básica de repuesto está subiendo entonces esto nos está afectando a los bolsillos de todos ¿verdad? de una manera que nosotros nos estamos manifestando es poniendo unas pancartas en cada taxi de los puntos de taxi para pronunciarse ¿verdad? de una manera pacífica para no afectar a la población en general porque la verdad es la cosa que cada vez que uno hace una movilización quien pierde es la población en general ¿verdad? es que pareciera que para el gobierno fuera ganancia más bien que uno se parara en la calle ¿verdad? eso es lo que nosotros percibimos entonces nosotros estamos buscando la manera más estratégica para que la población se una y exija eso de una manera pacífica ¿verdad? porque la situación aquí no ha mejorado cada vez está empeorando 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 y eso se nos está haciendo difícil el día a día bueno por esta manera de protestar poniendo pancartas en sus vehículos ¿se va a mantener así o es un paso previo a otras acciones en caso de que no les responda favorablemente? correcto ese es el primer paso ese es el primer paso ese es lo que mandó las bases las bases son los que decidieron hacerlo de esa manera ¿verdad? que el gobierno miren que no estamos dormidos estamos despiertos ¿verdad? porque ya no aguantamos no se aguanta esa alza de combustible de semana a semana ¿verdad? entonces si bien es cierto la situación mundialmente está difícil pero creo que es un país pobre para que estemos pagando altos costos de combustible ¿qué proponen que entonces se den? no buscar una fórmula una fórmula que nos pueda beneficiar a todo en general porque esto no solo le está afectando al sector de transporte recuerden que la alimentación se acarrea por medio de transporte también entonces va a llegar un momento que la canasta básica de alimentos también se va a ir en alza van a poner recursos también para subir más la luz porque la luz ya está inalcanzable también ¿en los últimos meses cuánto ha aumentado el precio de la canasta básica de repuestos de ustedes? creo que está en un promedio de un 40% 30% que ha subido la canasta básica de repuestos porque hoy en día nada se refleja cuando pagamos el año pasado y en este año fue que subió no es que subió en plena pandemia sino que en este año ya que subió el 30% de los repuestos ¿aumento al pasaje estará dentro de las propuestas o de las opciones para solventar este problema? es que el aumento de pasaje eso le afecta al bolsillo del pueblo eso es lo que nosotros no queremos afectar al pueblo porque la estrategia está en el gobierno para no afectar al pueblo porque buscar una alternativa del aumento del pasaje eso le afecta directamente al pueblo y el aumento de los salarios no se da entonces no es lo más correcto lo más correcto es buscar una alternativa en los combustibles perfecto bueno muchísimas gracias don Pablo Santos de Aiter pues es una de las organizaciones que van a partir de este día pues a acciones ellos deciden hacerlo de esa manera pacífica sin embargo las otras asociaciones también anunciaron que a partir de este día pues tendrían acciones porque el aumento exagerado en el precio de los combustibles pues les está volviendo no rentable este rubro Ulises con ustedes bueno gracias a Carlos Llanes estas son de las noticias nada agradables que pues o con las que se despierte el pueblo hondureño después de este largo feriado morazánico un incremento fuerte en el precio de los carburantes y una realidad en la que pues muy poco se puede hacer salvo que el gobierno sacrifique parte del impuesto que le aplican a los carburantes pero de ahí el país depende del precio en el mercado internacional que obviamente estos señores están aprovechando y sacando el dinero que no pudieron o que perdieron en medio de la pandemia cuando los precios del carburante estuvieron en el suelo cuando se vinieron prácticamente a precio de costo los vendían pero curiosamente cuando los combustibles estaban excesivamente baratos extremadamente baratos o con sus precios en el suelo no podía circularse en el país porque había un toque de queda de manera permanente ustedes creo que recuerdan ese momento pero no solo estas noticias nada agradables quedan después del feriado morazánico también ya los personeros de la salud están anunciando que en al menos dos semanas se estará dando un repunte de casos de la COVID-19 esto lo dicen los médicos a raíz de el largo feriado morazánico y de los encuentros familiares que se dieron de las fiestas y de todo lo que trae pues una fiestas o una actividad como la que recién acaba de pasar en el país Ivania Colindres nos trae la reacción del personal médico acerca de lo que se puede esperar para los próximos días Ivania adelante así es muy buenos días Ulises televidente de TN5 matutino somos primeros con la noticia me encuentro con la doctora Ligia Ramos referente a este tema del reapunte en dos semanas a efecto del azueto del feriado morazánico muy buenos días un placer saludar sí buenos días estamos esperando bueno esperemos que porque hay un porcentaje un poquito mayor de gente que esté vacunada que no vaya a haber un repunte tan fuerte pero sí lo esperamos más o menos en un mes en este momento ya vamos de bajada tenemos menos pacientes internos menos pacientes graves pero nos estamos preparando más o menos para dentro de un mes entre dos semanas y un mes que vaya a haber un poco más de repunte de COVID esperemos que no se haga una tercera hora pero lo más probable es que sí ¿cuáles fueron los factores? ¿será la falta de vacunación o las medidas de bioseguridad no fueron tomadas? las dos cosas ¿verdad? creo que hubo un esfuerzo de parte de la Secretaría de Salud para vacunar un poco más pero por ejemplo en Valle de Ángeles que habían citado gente se quedaron sin vacuna o no mandaron las vacunas y hubo filas de personas esperando ser vacunadas donde hubieran aprovechado hubiera aprovechado el Ministerio de Salud de venir y vacunar a esas personas y obviamente las medidas de bioseguridad yo anduve en algunos en algunos municipios y se nota de que la población todavía no tiene ni la conciencia de usar las medidas de bioseguridad ¿no funcionan estos puntos estratégicos que también se pusieron en estos lugares turísticos? pues eso no les sabría decir me parece que tal vez sí hubo captación pero dejaron otros lugares descubiertos bien esta ha sido la reacción de la doctora Ligia Ramos candidata a diputada también por el partido Salvador de Honduras volvemos con ustedes a Estudios Principales muy buenos días bueno gracias a Ivana y Colindres vamos al campo internacional las noticias internacionales el anuncio del Papa Francisco que van a una reunión para introducir profundas reformas en la Iglesia Católica y en Guatemala abandonados se encuentran en un vagón a 126 migrantes entre estos varios hondureños y un fuerte sisma sacude la isla de Hawái las noticias internacionales a continuación este es parte del reclamo y la protesta de los conductores y propietarios de taxis por el incremento en el precio de los carburantes por el duro golpe que han recibido hoy en hora de la mañana que se han despertado este lunes con ese incremento y ellos lo decían no vamos a trancar el tráfico en ningún lugar no vamos a hacer protestas que afecten a otras personas la protesta nuestra será de esta forma lo decía el dirigente de los taxistas y ahí la ven ustedes esto es en las cercanías del Metromole o en los alrededores del Metromole en el Boulevard Fuerzas Armadas el reclamo y la protesta de los conductores de taxis por este ingrato incremento en el precio de los carburantes bueno tenemos a Tony Munguía ya en este momento en contacto con un nuevo contacto con TN5 Matutino Tony Munguía le escuchamos adelante buenos días nuevamente Ulises bueno hay preocupación en la sociedad civil me encuentro esta mañana también con el director del Instituto Holandés para la Democracia hay bastante atrasos en la tarjeta en la entrega de la tarjeta de identidad y asimismo hay bastante atrasos en el tema de las papeletas en la impresión de las papeletas electorales hay más de 20 empresas que se tendrían que evaluar para esto un gusto se va a ver don Luis León muy buenos días Tony buenos días a los compañeros en cabina al pueblo hondureño efectivamente hoy a 48 días del proceso electoral hay todavía muchas interrogantes muchas dudas y muchas preocupaciones alrededor del mismo ahora vemos que el documento de identificación que debería entrar en vigencia ya oficial como único documento el 15 de este mes es decir dentro de 4 días todavía no se ha podido entregar hay cerca de 700 mil documentos nacionales de identificación que no se han podido entregar a la gente no todo es responsabilidad del registro nacional de las personas la gente tampoco está yendo a recogerlo eso genera un problema pero tampoco se ha hecho un despliegue o una planificación por parte del registro para poder hacérselo llegar entonces a estas personas tenemos grandes problemas especialmente que la gente que trabaja el proyecto identifícate para Francisco Morazán siguen en huelga porque no han recibido sus pagos si le sumamos a esto ha grabado que hasta la semana pasada se recibieron las ofertas de más de 20 empresas para imprimir las papeletas de los diferentes cargos a elección popular y ahora hay que hacer toda una evaluación de empresas para adjudicar después imprimir sentimos que nos está agotando el tiempo se nos está reduciendo el margen de operatividad y lo que vemos es como una lentitud en cuanto a la ejecución de los procesos un llamado a las instituciones electorales a que aceleren el paso no podemos sembrar desconfianza el proceso electoral que desde ya no está haciendo desconfianza para el pueblo hondureño así que creo que es importante que se haga una planificación pertinente de lo que sí se puede hacer en estos 48 días de lo que no se puede hacer y replantear alguna manera para sacarlo pero no podemos ir a un proceso electoral con las dudas de que si esto va a funcionar o no y que le genere al pueblo hondureño no solo el gasto de 3 mil millones de lempiras en dos procesos electorales no solo el gasto de 100 millones de dólares en documentos de identificación sino que al final se termina hablando de fraude y generándonos un conflicto social que es innecesario para Honduras ¿son pendientes 700 mil tarjetas de identidad? Sí, más o menos esa era la cifra hasta la semana anterior y aquí lo que deberíamos esperar es de que se encuentre un mecanismo de entrega rápido para que en estos días estaba escuchando de que el Congreso Nacional quiere ampliar la vigencia hasta el 15 de diciembre de la actual identidad nacional creo que no deberíamos ampliarlo hasta tanto creo que hasta el 15 de noviembre sería un mes más para que identifica que se pueda cumplir y no tengamos después la necesidad de decir votemos con dos identidades y meternos un problema Muchísimas gracias a don Luis León director del Instituto Holandés para la Democracia esta mañana analizando estos temas Ulises con usted buenos días Bueno, gracias a Tony Munguía y es que hay que estar conscientes Tony, hondureños, electores que estas serán elecciones atípicas no solo porque estamos o se realizan en medio de una pandemia sino porque todos sabemos los impases, los contratiempos los juegos, las maniobras que se han hecho no sabemos si para que no hubiesen elecciones o para que se dieran de la forma en que se van a realizar pero sí serán elecciones atípicas lo peor que nos puede pasar en el escenario nacional es que el antes el durante y el después de las elecciones generales se desate la violencia la confrontación entre los hondureños y que venga la represión de la autoridad policial por reclamos post-electorales eso sería lo peor que nos podría pasar Ramón Rojas en el occidente del país pues ha estado o tiene una cita Ramón Rojas del presidente de la Corte Suprema de Justicia y solo les adelanto porque Ramón Rojas le dará los detalles y la profundidad de su contacto en vivo esta mañana aquí en TN5 Matutino dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ramón Rojas me corrige si me equivoco no se puede hablar de inconstitucionalidad de las sedes en tanto la Corte Suprema de Justicia no resuelva a través de la sala de lo constitucional lo contrario Ramón Rojas adelante buenos días buenos días Ulises Zahir amigos televidentes de TN5 Matutino primero con la noticia en efecto no se puede hablar de inconstitucionalidad de las sedes mientras la Corte Suprema de Justicia a través de la sala de lo constitucional no diga lo contrario mientras tanto la ley está clara y los jueces deben someterse a lo que dice la misma el presidente de la Corte Suprema de Justicia el abogado Rolando Argueta Pérez con los detalles están creadas por la constitución desde hace cerca de 10 años en el artículo 294 303 y 329 hay una ley orgánica que la regula también el pleno no creó las sedes las estableció nada más desde el punto de vista oficial o formal hace unos dos meses que tomamos esa decisión y se expresó ahí en ese acuerdo que los circuitos judiciales en estas zonas pertenecen al poder judicial los jueces deben disciplina y obediencia desde el punto de vista de la constitución y la ley al poder judicial cuya sede es la capital de la república de Usigalpa y que debe de hacerse mediante un proceso en atención a lo que establece precisamente nuestra constitución y la ley lo que puedo decir como juez del tribunal supremo es que mientras no exista una declaratoria oficial por el órgano competente que indique que hay inconstitucionalidad de una legislación no se puede hablar de dicha inconstitucionalidad entiendo que hay algún recurso en ese sentido a efecto de poder propiciar dicha inconstitucionalidad que esperemos la sala de lo constitucional resuelva por supuesto de manera objetiva e imparcial en este tema en el momento en que la ley sobre justicia lo defina de acuerdo al procedimiento Presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta mientras la sala de lo constitucional no diga lo contrario las sedes son constitucionales desde el punto de vista jurídico ha dicho el presidente de la Corte con este informe Ulises Aguirre yo retorno con usted a la capital de la república buenos días bueno gracias gracias por las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia a Ramón Rojas pero Carlos Llanes se encuentra con abogados constitucionalistas el abogado Raúl Paniagua pues refuta estas declaraciones no son otros tenemos a otro profesional del derecho que en este momento está Carlos Llanes que pues se refuta o no está de acuerdo con esto que ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia porque ellos dicen que lo inconstitucional se debe de declarar de hecho y de derecho sin lugar Carlos Llanes adelante lo escuchamos así es Ulises y es precisamente el catedrático en derecho constitucional me refiero al abogado Javier Sandoval quien pues según su criterio está bien claro que la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial pues no tendrá jurisdicción en las sedes de acuerdo al decreto o a la ley orgánica de esta figura abogado muy buenos días muy buenos días si tan claro como que solo es tomar un poquito tanto el decreto en el que se modifica la constitución de la república y luego la ley orgánica de las sedes donde dice que bueno en primer lugar todo es inconstitucional porque se violenta el principio fundamental de igualdad el artículo de la constitución dice que todos los hondureños nacemos libres e iguales en derecho y todos somos iguales ante la ley y en las sedes pues precisamente dice uno es la forma de nombramiento la ley tenía que haberse reformada para que la Corte Suprema pudiera aprobar este decreto y poder nombrar jueces porque dice que lo hará a través del Consejo de la Judicatura que ya no existe en primer lugar en segundo lugar dice la ley que los requisitos para nombrar estos jueces tienen que ser fijados tanto el periodo como los requisitos por el Comité de Mejores Prácticas entonces esto le quita total independencia y total injerencia al Poder Judicial en segundo lugar la normativa dice que ahí se va a aplicar la ley conforme al derecho anglosajón cosa que no es parte del derecho interno de Honduras segundo dice que pueden ser jueces hondureños o extranjeros y tercero hay una figura que es constitucional que es el juicio por jurados que también está contemplado dentro de la ley de las sedes que hoy en día no es parte de la legislación interna de Honduras ni constitucional eso fue parte de la legislación nuestra en el siglo XIX precisamente es uno de los orgullos que tenemos de haber implantado ese sistema de juicios por jurado la otra parte es que los jueces según la ley orgánica de las sedes gozan de inmunidad y además esos jueces en esa inmunidad dicen que ellos no los pueden molestar nadie así que si el presidente de la corte llega a las sedes dentro de las sedes los pueden hasta amarrar o encarcelar si es posible porque ellos cozan de independencia de inmunidad perfecto bueno muchísimas gracias ya bueno es parte de lo que se vislumbra una vez pues que ya lo que puede ocurrir en cuanto a aplicación de justicia dentro de estos territorios especiales de acuerdo al criterio de el catedrático en materia constitucional el abogado Javier Sandoval lo dice en usted bueno gracias a Carlos Llanes volvemos a los temas que están ligados a este campo electoral estamos muy cerca de las elecciones generales prácticamente a menos de 49 días entonces para que estemos ya con la cita con las urnas y en un tweet que posteaba el secretario ejecutivo del foro nacional de convergencia FONAC el ingeniero Omar Rivera decía que es inadmisible que 439 personas que participan como candidato a uno presenten los informes financieros ahí lo lee usted y además es inaceptable que 6 mil candidatos que deben dar apertura a cuentas bancarias para manejo de fondos de campaña solamente lo han hecho menos de 200 tenemos en la línea telefónica el ingeniero Omar Rivera ingeniero buenos días posteaba esto ayer usted ingeniero pero esta es parte de la opacidad y pues la negación a la transparencia en este próximo proceso electoral hola Ulises muchas gracias por la llamada telefónica mire nosotros estamos sumamente preocupados porque vea usted y en la voz de los mismos titulares de la unidad de política limpia ayer ayer se nos anunciaba que de las seis mil personas que debieran hoy tener cuentas bancarias abiertas aperturadas para el manejo de sus recursos financieros en función de la campaña proselitista de frente a los comicios generales de las seis mil personas que deberían tener abiertas estas cuentas bancarias únicamente menos de doscientas lo han hecho es una situación dramática y yo apuntaba como usted muy bien lo dice que de los candidatos a cargo de elección popular que son miles en el país que surgieron de las elecciones internas y primarias hay cuatrocientas treinta y nueve personas que hoy van en las papeletas y aún no han presentado sus informes financieros ante esta unidad de fiscalización nosotros lo manifestamos cuando el congreso nacional tomó la decisión de exonerar de la aplicación de multas y sanciones legales a los candidatos a los movimientos internos y a los partidos políticos de no presentar estos informes financieros de liquidación manifestamos que era una decisión desafortunada y un mensaje que alienta al quebrantamiento de la normativa vigente que pretende instaurar en el país una política limpia creemos que es opaco a lo poco va a ser opaco a lo mucho quien es irresponsable a lo poco va a ser irresponsable a lo mucho quien no es capaz de dar cuenta del manejo de los fondos de su campaña electoral no va a dar cuenta del manejo de los fondos públicos cuando sea electo candidato en tal sentido yo esperaría mayor rigor por parte de la unidad de política limpia y de que no se sigan tomando este tipo de decisiones que disminuyen la transparencia de los comicios y en consecuencia reducen la calidad de los mismos ingeniero y en este grupo así muy brevemente en unos 30 segundos van todos de todos los partidos políticos y de todos los colores definitivamente definitivamente mire Ulises son de todos los partidos políticos y lo que es peor ante esta última cifra que nos han dado a conocer mire si de 6 mil candidatos a cargo de elección popular que deberían de tener una cuenta abierta en el sistema financiero que ya han avanzado semanas en la campaña electoral solamente menos de 200 tienen abiertas sus cuentas ha de usted imaginarse cuántos tendrán informes con muchas falencias a ser presentados después de estos comisiones así que reto importante tiene la unidad de política limpia nosotros los estamos respaldando pero definitivamente es una entidad a la cual le han quitado los dientes le han quitado la garra y difícilmente podrá cumplir a cabalidad su mandato bueno gracias el ingeniero Omar Rivera él es el secretario ejecutivo del foro nacional de convergencia FONAC con este este es un reclamo público que lo ha hecho a través de las redes sociales y hoy en los medios de comunicación y saben cuál es el cuestionamiento dentro de todo esto que también tenemos pues muchos de los que aspiran a cargos de elección popular sobre todo en el nivel de diputados que se pompunean el pecho que se rasgan las vestiduras cuestionando a otros partidos y este es de todos los partidos y ellos no han cumplido con este requisito que sólo los pone a ellos en la línea de la transparencia y al no hacerlo quedan en el fondo de la opacidad por negarse a rendir cuentas de sus fondos de cómo están manejando las cuentas que tienen para sus campañas electorales para saber quiénes son financieramente qué es lo que tienen y con qué cuentan para hacer campaña política nos vamos a conocer las condiciones del tiempo para las próximas horas con nuestro experto en meteorología César Quintanilla César buenos días hola qué tal buenos días Ulises buenos días a usted que ya regresó del feriado morazánico ya de regreso a la realidad bueno pues esa realidad es que tenemos un tren de ondas tropicales que avanzarán durante estos días y una de ellas pues ingresará pronto a nuestro país estas ondas tropicales ya sabemos que transportan lluvia vientos ondulatorios aquí tenemos la primera que ha estado afectando durante la noche sobre Jamaica y está avanzando rápidamente hacia de este hacia oeste cuando ingresa bueno ingresa en la noche madrugada de este martes para esta jornada de lunes poca humedad ingresará desde el pacífico aunque en el pacífico se está moviendo una tormenta tropical tenemos también algunos ingresos de humedad provenientes del caribe y será solo hasta horas de la tarde hacia horas de la noche que tengamos presencia lluviosa y aquí está reflejada justamente en los departamentos colindantes con el salvador en Tibucal en Pira Copán o Cotepec que deben recibir precipitación el sur de Francisco Morazán Xoluteca y también tenemos en el combo de los que recibirán lluvia en esta jornada el departamento de Lloro el oleaje también bastante peligroso y así como informe avance la jornada más peligroso aún en toda la costa pacífica centroamericana mientras en el litoral caribe es todo lo contrario aquí la condición es completamente estable mientras tenemos la tormenta tropical Pamela que tiene esta mañana vientos de 85 kilómetros por hora pero este sistema tiene todo el potencial para convertirse en huracán en las próximas horas y no solo eso sino que alcanzar la categoría 2 en la escala Zafir Simpson y con categoría 2 como lo graficamos aquí estaría ingresando directamente a territorio firme es decir a territorio estadounidense y estamos vigilantes porque hay 3 fenómenos que están en formación 3 disturbios en el atlántico uno muy cerca del caribe otro al noreste de sudamérica y otro un poquito más retirado que no se aprecia en esta imagen pero si son 3 fenómenos que están ahí desarrollándose y mira esta imagen impactante este es el volcán en España cumbre vieja que ha estado justamente pues haciendo erupción durante muchos días bueno resulta que la parte norte del cono del volcán se desprendió entonces ahora se desata una verdadera ola de lava que está avanzando a 700 metros por hora y ahí vemos las imágenes de este incandescente lava que ya ha hecho desastres anteriormente ha dejado a muchas familias en la quiebra sin casa sin nada y ahora se rompe el cono de este volcán y así avanza la lava durante pues un gran trayecto hasta que llegue al mar pero dejando un desastre completo cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien bueno ya prácticamente al cierre Ivania Colindres Ivania los trabajadores del proyecto identifica te dicen que no les han pagado el registro nacional de las personas les adelanta que no paren la entrega y el enrolamiento del nuevo DNI que hoy les empieza a pagar adelante un minuto Ivania así es en efecto me encuentro en la universidad pedagógica nacional Francisco Marazán con Eber Salgado él es el vocero del proyecto identifícate ellos han suspendido las labores verdad indefinidamente hasta que ustedes les paguen ok buenos días muchas gracias por la cobertura verdad si como usted lo dice los labores están suspendidos hasta nuevo ISO ya que el registro los comisionados del registro no quieren hacer efectivo lo que es el pago al proyecto identifícate algo que nosotros ya terminamos lo que es el contrato desde el 30 de septiembre y ellos no nos quieren realizar lo que es el pago correspondiente al trabajo realizado las autoridades dicen que les están pagando poco a poco que opinan ustedes sobre esto es una vil mentira eso porque ellos para lavarse las manos dicen que poco a poco nos están pagando pero nadie nadie de lo que es el proyecto identifícate de los que elaboramos 45 días ninguno tiene un 5 acreditado en su cuenta bien estas han sido las reacciones de Eversalgado ellos dicen que no van a atender hasta que les paguen y bueno hay varias personas que están aquí están esperando que les entreguen la tarjeta de identidad pero lamentablemente hoy no va a haber entrega de identidad así que podemos ver humo no hay no hay pues entrega de tarjeta de identidad y lamentable pues hay un montón de personas que están a la espera de esta entrega y podemos ver aquí hasta un señor discapacitado muy buenos días como está usted se levantó temprano hoy para venir a la entrega de la identidad si hombre pero ya ves que dos veces me han hecho venir a nada y no me no me han dado mi identidad y yo la necesito porque así de personas como nosotros para cualquier ayudita o algo la necesitamos la identidad y no los han dado y faltan cinco días para que vence esta otra y entonces bueno ellos están esperando podemos ver las largas filas y con estas tomas nosotros vamos vamos a pausa comercial llegamos al final de este bloque informativo de TN5 matutino de TN5 matutino a todos gracias por haberse sintonizado y por esa fiel preferencia con estos espacios noticiosos de la corporación Televisentro los invitamos a que continúen con la programación habitual de Canal 5 líder inmediatamente después de la emisión de TN5 matutino Renato Álvarez con un interesante programa en frente a frente el análisis en resumen de lo que ha probado recientemente el Congreso Nacional el día viernes precisamente el día antes de irse del feriado morazánico y del partido Honduras que se disputaba ese partido contra Costa Rica en el estadio olímpico de San Pedro Sula ya tendrán los detalles o la profundidad del análisis de lo que pues se dio esta tarde noche en el Congreso Nacional a todos gracias buenos días gracias gracias a todos a todos a todos